¿Sabes qué hacer cuando ocurre un sismo? Pues aquí te lo contamos. Número 4. Mantén la calma. Es natural que sientas temor cuando ocurre un terremoto, pero recuerda que las intensidades no suelen ser demasiado fuertes. Esto no quiere decir que no debas tomar precauciones, pero sí es necesario que mantengas la calma en todo momento, ya que esto podría evitar aglomeraciones y las posibles consecuencias que éstas puedan traer. Mantener la calma te ayudará a tomar decisiones acertadas, ya sea para buscar refugio, encontrar la salida de emergencia más cercana o ayudar a las personas que lo necesiten. Número 3. Busca un lugar seguro. Ya sea que el sismo te encuentre en casa, en el trabajo o en la calle, siempre contarás con opciones para refugiarte y disminuir considerablemente el riesgo de heridas. Si te encuentras dentro de un edificio, las autoridades recomiendan pararte bajo el marco de una puerta y mantenerte tan alejado como sea posible de las ventanas y objetos que puedan caer. Número 2. Cúbrete la cabeza, el cuello y la espalda. Una forma de cuidar tu integridad física en caso de terremoto es buscando refugio debajo de una mesa o escritorio, ya que esto podría amortiguar la caída de objetos como lámparas y escombros, si la intensidad del sismo es lo suficientemente fuerte para derribarlos. Aún cuando te encuentres debajo de una mesa o escritorio, procura cubrir tu cabeza con tus dos brazos y verificar que tu espalda esté cubierta, pues esto va a disminuir el riesgo de sufrir lesiones que puedan incapacitar de manera temporal o permanente. Número 1. Si estás en un vehículo en movimiento, estaciónate. Si estás manejando y sientes que un sismo acaba de iniciar, intenta estacionar tu auto en un lugar seguro. Pon el freno de mano y mantente dentro de él. De preferencia busca lugares alejados de árboles, edificios y cables de electricidad. Dentro del automóvil coloca el freno de mano y enciende la radio para escuchar los reportes acerca del sismo. Y una vez que esto acabe, evitar transitar por las zonas más afectadas para permitir que los vehículos de emergencia transiten libremente y acudan al rescate de los más afectados. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les he informado Santiago Guevara para Mundo Now. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!